Cañete, tierra de mis amores, Caitro te canta Canto a Cañete esta tierra sin igual ¡Ajá! Arriba Cañete, Cañete sí señor, cuna y capital del arte negro nacional Muy bien, ¿cómo están chicas y chicos? Muy buenas tardes, esta actividad va a ser de lo máximo lo mejor ¿Y por qué? Porque nos estamos acercando a la linda fiesta de nuestro querido Cañete Nos apresuramos, vamos a nuestro taller, síganme Rápidamente vamos a dar las indicaciones de toda la semana Ya saben, hay que vocalizar, buena postura y vamos a bailar Cantando este hermoso festejo que ya estamos preparando desde la semana antepasada Muy bien, y este es el festejo ¡Ajá! Arriba Cañete y esta es la canción que tienen que interpretar Dice así Canto a Cañete, mi tierra sin igual Que está a unos metros de la hacienda portugada Canto a Cañete, mi tierra sin igual Que está a unos metros de la hacienda portugada Donde los negros muy tempranito Agarran la hacienda portugada Agarran la hacienda portugada Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando a Cañete se celebran la navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando termina la miser gallo Es alegría, felicidad Cuando termina la miser gallo Es alegría, felicidad Yo sí soy Cañetano Cañetano, señor Hijo de Benedicta Benedicta, señor Cañetro es el que les canta Les canta con amor Cañetano se escuche Escuche, sí, señor Y esa es la canción Que bien este festejo Y primero Enviando un saludo especial A los papitos y mamitas De este grupo Que apoyan de una forma muy especial a las niñas Mis felicitaciones para todos ustedes Y para las niñas Un abrazo fuerte y enorme Muy bien ¿Cuál es la actividad de esta semana? Me van a enviar un video de 30 segundos Donde las niñas Van a interpretar esta hermosa canción Que acabamos de escuchar Un video De 30 segundos Y van a cantar Van a bailar Van a preparar su escenario artístico Como siempre Ustedes lo saben hacer Eso es todo Arriba Cañete ¿Qué tal? Muy bien No se olviden Que vamos a realizar Un hermoso video Cantando y bailando Ya lo hemos dicho ¿Y cómo nos despedimos esta tarde? Y... ¡Chao! ¡Chao!